Con el propósito de determinar las directrices de preservación del patrimonio sonoro y audiovisual de la región iberoamericana, los días 29 y 30 de junio, se llevará a cabo la segunda reunión de trabajo del Consejo Intergubernamental del programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual en la Fonoteca Nacional de México. Ibermemoria es una iniciativa de México que tuvo éxito y que logró insertarse dentro del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General de Iberoamérica y que procura con la alianza de otros países de la región tratar de respaldar proyectos de preservación de acervos sonoros y audiovisuales. Sobre la importancia de resguardar este tipo de acervos, el titular de la Fonoteca Nacional explicó que obedece indispensablemente a la conservación de la memoria para futuras generaciones. Salvaguardar una pintura o un monumento colonial o el patrimonio arquitectónico es igual de importante que preservar la voz de un gran creador, la voz de Diego Rivera, es también igual de valiosa que su obra porque en su voz tenemos en la Fonoteca Nacional a un Diego Rivera explicando las razones de su arte, las razones que lo motivaron como persona y como artista. Por eso peleamos desde la Fonoteca Nacional y desde proyectos de cooperación como Ibermemoria para crear esta cultura de la preservación pero también para formar nuevos profesionales que se dediquen a esto y para propiciar que la experiencia que ya se ha logrado en algunos países pueda contagiarse, compartirse y multiplicarse. En el proyecto Ibermemoria participan junto con México países como España, Colombia, Chile, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Cuba y Uruguay. Pues antes de que la tragedia y que el destrozo sea definitivo es el momento de iniciar proyectos de recuperación y de preservación y crear esa cultura para que los jóvenes ahora busquen que lo que están haciendo en este momento pueda ser escuchado por generaciones futuras. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.